¡Hola! Soy Víctor. El día de hoy vamos a hacer un pequeño ejercicio de Kung Fu que nos va a ayudar a mejorar nuestra coordinación y a fortalecer nuestro cuerpo. Recuerden, es importante antes de hacer nuestros ejercicios hacer un calentamiento previo para que podamos estar listos, preparados para hacer el ejercicio un poco más intenso. Les invito a que vayan primero a hacer su calentamiento. Recuerden que tenemos acá videos en el canal para que ustedes lo puedan estar checando. Una vez que terminan, entonces vienen y comenzamos con nuestro ejercicio del día de hoy. Bien, hoy vamos a hacer giro de manos, giro de manos y postura al piso. Giro de manos y postura. Para hacer nuestro ejercicio primero vamos a hacer los brazos. Muy sencillo, primero palmas abiertas y cruzar una mano encima, la otra abajo. De ahí hacemos abrir. Ya que abrimos, cambiamos de lado. La mano que teníamos abajo va a ir hacia arriba, la que teníamos arriba va abajo y al final palma apuntando hacia arriba y la otra mano hacer un gancho, juntar los dedos, flexionar la muñeca. Abrir y termino. Y al final giro la cabeza apuntando hacia un lado. Una está arriba, palma arriba, la otra está abajo, dedos en gancho. Y cambiamos de nuevo, abrir y girar. Al final giro mi cabeza hacia un lado. Mantengo la vista hacia el frente, no ver hacia el piso. De nuevo, abrir y girar. Otra vez y una vez más. Círculo y abro. Bien, ahora hacemos lo mismo del otro lado. Cambio de mano. Círculo, giro, abro, cambio y terminó. Gancho, palma arriba. Giro la cabeza. Nuevo. Y una vez más. Círculo y abro. Última vez. Eso es. Bien. Ahora vamos a combinarlo con el movimiento de nuestras piernas. Para esta ocasión vamos a hacer el ciego, que es cruzar las piernas. Flexionar las rodillas, un pie atrás, uno al frente y buscar que la rodilla quede por adentro de la pantorrilla de la espalda derecha, que no vaya al frente y la cadera lo más abajo que se pueda. Recuerden mantener su espalda derecha. Es una sentadilla sin ponerla, cruzando las piernas, sin poner la rodilla. Entonces vamos a comenzar con nuestra pierna derecha al frente. Pierna derecha al frente para levantar la mano derecha arriba. Entonces, pierna derecha, mano derecha abajo. Círculo, cambio las manos, flexiono y bajo, espalda derecha. Buscar mantener la espalda derecha, la sentadilla, girar la cabeza, la mano arriba y la otra engancho. Repetimos el ejercicio de nuevo. Cruzar los pies, mano derecha abajo, abro primero, cambio y flexiono, giro abajo. Recuerden mantener su espalda derecha, girar su cabeza, estirar sus brazos. Una vez más. Círculo y abro. Eso es. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero del otro lado, pierna izquierda al frente, entonces mano izquierda abajo. Círculo, cambio, una subida, una baja, doblo y bajo. Espalda derecha. Repetimos el ejercicio. Círculo y al piso. Espalda derecha. Recuerden girar la cabeza. Mantener su espalda derecha una vez más. Círculo y al piso. Bien. Repetimos una vez más y lo hacemos con un poco más de velocidad. Recuerden al final mantener la espalda derecha, no inclinarse y girar la cabeza. Sus brazos separados abiertos. Círculo y bajo. Un. Al otro lado. De nuevo. Dos. Al otro lado. Y última. Tres. Y al otro lado. Bien. Espero que les haya servido, que les haya gustado. Recuerden que pueden checar nuestros diferentes videos que tenemos en el canal. También les recuerdo suscribirse, compartir, darle a la compañita, darle like, comentarnos qué les gusta, qué no les gusta, qué les parece. Y bueno, recuerden seguir practicando. Lo más importante es que comiencen su práctica y si ya la tienen, manténganla, síguenla, mejorenla. Siempre se puede hacer un poco más, un poco mejor. Bien. Espero que les haya servido, les haya gustado y nos vemos en la próxima. Hasta luego.